Hablemos con San José, hoy sábado 9 de marzo. Bendito San José, amado Padre de mi Salvador Jesucristo, elevo mi voz en alabanza y gratitud hacia ti. Reconozco tu papel fundamental en la historia de la redención y te venero con todo mi corazón. Te imploro, bondadoso San José, que intercedas ante Dios Todopoderoso en mi nombre, para que pueda disfrutar de una noche de profundo descanso y tranquilidad. Anhelo una noche en la que mi mente esté libre de perturbaciones, donde pueda sumergirme en un sueño reparador, envuelto en el manto de tu protección y las bendiciones divinas que derramas sobre aquellos que te invocan con fe sincera. Permíteme, oh San José, experimentar la serenidad que proviene de confiar plenamente en el amor y la misericordia de Dios. Que en mi sueño pueda sentir su presencia cercana y su amor inquebrantable, recordándome constantemente su grandeza y su fidelidad hacia sus hijos. Te ruego, querido San José, que extiendas tu manto protector sobre mi familia y sobre mí mientras descansamos. Guarda nuestros sueños de cualquier perturbación y vela por nuestra seguridad y bienestar durante las horas de la noche. Que al despertar nos encontremos renovados en cuerpo, mente y espíritu, fortalecidos por el amor que emana de tu intercesión y la gracia divina. Con humildad y devoción te confío mis preocupaciones y mis esperanzas, sabiendo que tú, como custodio de la Sagrada Familia, estás siempre dispuesto a velar con nosotros con tu amor paternal. Amén. Esta oración a San José nos invita a confiar en la intercesión poderosa de este santo y en la bondad de Dios. Al elevar nuestras súplicas a San José, reconocemos su papel como modelo de obediencia y humildad, así como su cercanía a Jesús y María. En esta oración expresamos nuestra necesidad de descanso y tranquilidad, tanto física como espiritualmente. Buscamos un reposo profundo que nos permita renovarnos y fortalecernos para enfrentar los desafíos de la vida. Al mismo tiempo, pedimos la protección de San José sobre nuestra familia, reconociendo su papel como guardián y protector. Además, esta oración nos recuerda la importancia de confiar en el amor y la providencia de Dios en todo momento. Nos invita a recordar su grandeza y fidelidad, incluso en medio de las dificultades. Nos anima a depositar nuestras preocupaciones y esperanzas en las manos de Dios, sabiendo que Él siempre está presente para escucharnos y guiarnos. Esta oración nos invita a cultivar una relación más profunda con San José y a confiar plenamente en la providencia divina en nuestras vidas. Nos recuerda que, al encomendarnos a Dios y a sus santos, encontramos consuelo, protección y fortaleza para enfrentar los desafíos de cada día. Aprendamos de San José El obediente cantará victoria La obediencia es más agradable al Señor que la sangre de las víctimas. El que la practica posee el verdadero secreto para disfrutar de la paz interior. San José nos dice al corazón Si supieras cuán dulce es obedecer a Dios, servirle con sencillez de corazón y observar los preceptos de su ley, ¿con qué alegría te aplicarías a cumplir sus divinos mandamientos? Fiel a la gracia en todas las circunstancias de su vida, San José decía como Abraham Pronto estoy, oh Señor. Génesis 22.1 También como Isaías M aquí, envíame Isaías 6.8 O como Samuel Habla Señor que tu siervo escucha Primera carta de Samuel capítulo 3 versículo 10 Esta obediencia nos dice San José Debes tenerla con todos aquellos a quienes Dios ha revestido de su autoridad sobre la tierra. Recuerda siempre que la santa obediencia te llevará a la humildad y que la humildad te hará obediente a Dios como San José. Sigue sus pasos, sigue su ejemplo y no te perderás.